En Michoacán solo habrá paz cuando sea un estado próspero, aseguró en Apatzingán Rosario Robles Berlanga, Secretaria Federal de Desarrollo Social. En Michoacán no está solo, aquí estamos todos, pero no habrá un Michoacán en paz si no hay un Michoacán próspero y si no hay un Michoacán incluyente y esa es la gran diferencia de la estrategia del presidente Enrique Peña Nieto. Durante una gira de trabajo realizada por este municipio, donde anunció la integración de 30 municipios de la Tierra Caliente y Meseta Purépecha al programa de la Cruzada contra el Hambre, la funcionaria federal reconoció que en la zona más de 776 mil personas viven en extrema pobreza. De 1 millón 246 mil personas, de los cuales 776 mil se encuentran en una condición de pobreza. Estamos hablando del 62% de la población total de estos municipios que viven en condiciones de pobreza. Robles Berlanga reiteró que Michoacán no está solo y la principal muestra de apoyo del gobierno federal es la asignación de 3 mil millones de pesos adicionales a lo destinado por la Cruzada contra el Hambre para regresar la paz al Estado mediante un desarrollo integral. Una inversión en esta tierra caliente y en la meseta superior a los 3 mil millones de pesos. Quiero decir, Michoacán no está solo, aquí estamos todos, somos un equipo, el gobierno de la República que acompaña al presidente Enrique Peña Nieto. En el evento realizado en la presidencia municipal de Apatzingán, donde estuvo acompañada por el gobernador del Estado y funcionarios federales y estatales, Rosario Robles destacó de entre todos los apoyos la construcción de 400 comedores comunitarios en estas dos zonas para que ninguna familia enfrente problemas de alimentación. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.